Bienvenidos, mi nombre es Javier Ciliento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar aprendiendo a jugar Miriorama, la biblioteca infinita. El juego fue diseñado por Gloria Claro y Ariel Marcel y las ilustraciones son de María Ruiz Johnson. Fue editado por Tim Kui. Miriorama es un juego literario que contiene 50 cartas donde el objetivo es armar historias ubicando las cartas en la posición que los jugadores decidan. El juego no tiene un límite de jugadores, tampoco tiene un límite de tiempo ni una edad sugerida. Como habíamos contado en el unboxing, en Miriorama podemos crear de manera individual, grupal o colaborativa los relatos para ser contados en forma oral o escrita. Y habíamos dicho que había distintos modos de juego. Pueden visitar nuestras redes sociales arroba partida de locos en Instagram y Facebook para enterarse de sorteos y del contenido que publicamos el resto de la semana. Uno de ellos es siete escenas donde tenemos que tomar siete cartas y colocarlas boca arriba sobre la mesa. Luego las combinamos en el orden que elijamos para crear una historia. No aclaran las reglas si uno elige las siete cartas de todo el mazo y con eso arma su historia o si toma siete cartas al azar y con eso arma la historia. Pero básicamente uno podría tener las siete cartas y ver de ordenarlas en la mesa de una manera en la que se le escurra algún tipo de historia. Por ejemplo, en la biblioteca infinita el ratón dormía hasta que el gatito quiso sacarle su libro. Mientras la bibliotecaria ordenaba un ovni se asomaba a su ventana. En otra parte de la biblioteca una serpiente se interesaba por un catálogo de manzanas mientras la cebra y la vaca hacían yoga. En el modo historia colaborativa el relato se va construyendo con el aporte de todos los narradores. Entonces repartimos cinco cartas a cada jugador y el primer jugador elige una de esas cartas y comienza a narrar su historia. El segundo jugador toma una de sus cartas la coloca y continúa en su historia y así el tercero y van armando entre todos una historia general hasta que se nos agotan las cartas y le damos un cierre a la historia. En micro relato tomamos tres cartas al azar y con esas tres cartas escribimos una breve historia. El vídeo todavía no termina falta que te suscribas, pongas like, actives la campana de notificaciones y compartas en tus redes sociales antes del final del vídeo. En dar vuelta a la historia colocamos 20 cartas boca abajo y cada jugador va dando vuelta una carta y va armando una parte de la historia. El segundo jugador da vuelta otra y continúa el relato. En el modo mismo inicio mismo final en grupo elegimos una carta que sea el inicio de nuestra historia y una carta que sea el final de nuestra historia y luego repartimos cinco cartas a cada jugador y cada uno va a crear su historia con un mismo inicio y un mismo final. En historia infinita utilizamos todas las cartas para armar un relato infinito. Y finalmente tenemos quién protagoniza mi historia. Podemos elegir un personaje que aparezca en estas cartas. Por ejemplo puede ser este elefante y tenemos que pensar en qué actividad realiza en la biblioteca, qué le gusta leer, con quién se encuentra, cuándo se asoció y todo lo que se nos ocurra a partir de la imagen. Con toda esa información escribimos una nueva historia. Comenten abajo qué les pareció mi Miriorama. La gente de Tiungui tiene otros juegos literarios que pueden probar. También pásense por cafecito.app barra partida de locos e invítenos un café para motivarnos a seguir haciendo contenido. Esto fue Miriorama, la biblioteca infinita. Mi nombre es Javier Ciliento y esto es Partida de Locos.